Buenas noches Fosagasugá. Me permito dar el informe del sábado 16 de mayo del 2020. En este momento tenemos la confirmación de dos casos nuevos para el municipio de Fosagasugá de coronavirus COVID-19. El primero corresponde a una mujer de 50 años cuya fuente de contacto es el contacto estrecho con un caso positivo de COVID. Se encuentra en este momento en una entidad hospitalaria en la ciudad de Bogotá. El segundo caso corresponde a un hombre de 79 años, residente también de Fosagasugá, que en este momento está siendo atendido en su casa en Bogotá con atención especializada por enfermería. En este momento la invitación es a seguir acatando las medidas de distanciamiento social, uso permanente de tapabocas y lavado frecuente de manos. La invitación es para que solo hagamos las salidas cuando sea el día de pico y cédula y solamente a las vueltas necesarias que tengamos que hacer. Tenemos que cuidarlos porque en este momento estamos empezando un pico en Fosagasugá y la responsabilidad es de todos. Desde la dirección de participación en asuntos locales la semana pasada realizamos dos actividades importantes para las organizaciones comunales de nuestro municipio. El día miércoles finalizamos la primera etapa de Fogones Comunitarios liderada por la Alcaldía Municipal en cabeza del doctor Jairo Ortúa Villalba, nuestro alcalde. Realizamos en total siete Fogones Comunitarios, los realizamos con el apoyo y acompañamiento de las Juntas de Acción Comunal, agradecemos a las Juntas del Corregimiento y de las comunas en las que se realizaron, gracias a su apoyo, a su convocatoria y a su dedicación logramos realizar con éxito esta actividad y brindar alimento preparado aproximadamente 1.900 personas. Realizamos estos Fogones en la Comuna Norte, en el Corregimiento Norte y en la Comuna Oriental. La segunda actividad que realizamos fue la entrega de bonos de dinero redimibles en mercado para las organizaciones comunales de nuestro municipio. Estos bonos fueron entregados por la Gobernación de Cundinamarca, agradecemos a nuestro señor Gobernador, el doctor Nicolás García y al gerente del IDACO, Instituto Departamental de Acción Comunal, el doctor Luis Zambrano. En total realizamos la entrega de 916 bonos que equivalen a 45 millones 900 mil pesos y se apoyaron 136 organizaciones comunales de nuestro municipio. Esto hace que en el Departamento de Cundinamarca seamos el segundo municipio que más bonos recibió por parte de este programa de la Gobernación de Cundinamarca. En primer lugar estuvo el municipio de Soacha. También quiero recordarles que la Dirección de Participación de Asuntos Locales no está prestando atención al público de manera presencial. Sin embargo, si tienen dudas o inquietudes sobre el Registro Único Comunal, sobre certificados de domicilio y los demás servicios que prestamos, pueden comunicarse el número que aparece en pantalla. También quiero recordarles que las elecciones de los dignatarios de Juntas de Acción Comunal están suspendidas hasta nuevo aviso.